Nos creemos los dueños de la viña Nos creemos que el esfuerzo garantiza en gran medida Los derechos sobre ella y sus frutos de por vida Y ponemos muchas normas para que sirvan de guía Nos creemos los dueños de la vida Y pensamos que sabemos lo que Dios quiere Y un día entenderemos que no hacemos nada de lo que Él quería Pues saber vivir es no apropiarse de lo que otros necesitan Libres para amar y cultivar La tierra que a todos se nos da Para compartir los frutos Porque no hace falta más Que la felicidad del otro Para vivir en libertad Para compartir los frutos Porque no hace falta más Que la felicidad del otro Para vivir en libertad Nos creemos los dueños de los días Y pensamos que triunfar es lo que pida Que tener seguridad es garantía De una vida sin sobresaltos y heridas Nos creemos los dueños de toda justicia Y cada falta cometida se castiga Sin aprender ni enseñar que el amor en realidad No conoce la venganza No conoce la venganza ni la vida Libres para aprender a vivir en paz Sin querer imponer nuestra verdad Recibiendo una y otra vez Otra oportunidad De ser libres para amar y cultivar Recibiendo una y otra vez Otra oportunidad Otra oportunidad De ser libres para amar y cultivar XーV XーV